Fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy ¿Cuántos pueden cantarlo conmigo? Él es mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, amigo soy Vamos una vez más Él es mi amigo fiel, ¿Cuántos lo creen? Él es mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Vamos una vez más Él es mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Soy yo para que en mí tuvieses y que escuchen mi clamor Es verdad lo que tú me dijiste Que me amas, me asombras Y que soy yo para que en mí tuvieses y que escuches mi clamor Es verdad lo que tú me dijiste ¿Cuántos saben que Dios los ama? Que me amas, me asombras Me asombras Una vez más Me asombras Es verdad lo que me asombras Él es mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy ¿Qué soy yo para que en mí tuviese y que escuche mi clamor? Es verdad lo que tú me dijiste, que me amas, me asombras, me asombras. Él es mi amigo, Él, Él es mi amigo, Él, Él es mi amigo, Él, 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 Él. Declaren conmigo, majestoso, poderoso, tu amigo soy, vamos a declararlo, majestoso, poderoso, tu amigo soy, vamos a declararlo, majestoso, poderoso, tu amigo soy, y ahora todos conmigo, eres mi amigo fiel, vamos, eres mi amigo fiel, 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 tu amigo soy, ¡Estamos juntos! ¡Tú amigo soy! 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 ¡Vos le pueden dar más fuerte! ¡Vos pueden gritar, Dios te amo! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos! ¡Vos vemos! misericordia eterna gente gente de toda lengua y nación de generación a generación te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres el Señor como te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres el Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna gente gente de toda lengua y nación de generación de generación de generación a generación te adoramos hoy aleluya 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 te adoramos hoy eres el Señor y te adoramos y te adoramos aleluya 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 te adoramos hoy eres el Señor 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 eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna gente 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 de toda gente de toda lengua y nación de generación de generación a generación te adoramos te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres el Señor siempre fiel siempre fiel tú eres fiel y eres fiel siempre fiel tú eres fiel eres fiel siempre fiel siempre fiel iglesias se escucha algo y eres fiel siempre fiel y siempre fiel tú eres fiel Y siempre fiel, y siempre fiel, y eres fiel, y eres fiel, y siempre fiel, tú eres fiel. Ahora un grito de júbilo. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, aleluya. Solo traje una canción nueva ahora, pero voy a necesitar toda su ayuda de usted. Y eso va a sacar todo el talento que tiene Nueva Vida con sus voces. ¿Están listos? Me van a ayudar, eh. Se les voy a enseñar rapidito. Ahora ustedes. Una vez más. Ya la agarraron. Ahora todos juntos, vamos. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti Señor Puedes salvarnos y rescatar Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la honra Toda la honra, toda la gloria Nuestro Dios por siempre y siempre Dios eres bueno y te alabaré Tuyo por siempre Dios Aleluya Aleluya Dios el Rey Aleluya Aleluya Dios el Rey Ahora ustedes Ahora todos juntos Y maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor, tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti Señor Y ahora toda la honra Toda la honra, toda la gloria Nuestro Dios por siempre y siempre Dios eres bueno y te alabaré Soy tuyo por siempre y tuyo por siempre Dios Aleluya 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 Dios el Rey Aleluya 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 Aleluya, Dios es Rey Aleluya Aleluya, Dios es Rey Dios tiene el poder, rocas movibles en todo lo puede hacer, Dios es Rey por siempre. Dios tiene el poder, rocas movibles en todo lo puede hacer, Dios es Rey. Aleluya, Dios tiene el poder, rocas movibles en todo lo puede hacer, Dios es Rey. ¡A ustedes! ¿Se acuerdan? ¡Oh, oh, oh! ¡Para todos juntos vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Dios es bueno, iglesia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cuántos son los tres? ¡Vamos a aclararlo! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y soledad por su iglesia, por su iglesia. El movimiento de gloria es como una corriente de agua, que después se hace manatear. Y el movimiento de gloria es como una corriente de agua, que después crece y se hace manatear. Y el manantial, el manantial se convierte en río, después se va y el océano poderoso. El manantial se convierte en río, después se va y el océano poderoso. ¡Vamos, iglesia con gozo! ¿Y ahora conmigo? Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. ¡Vamos otra vez! Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. ¡Vamos más! ¡Vamos otra vez! Y Cristo vendrá por su iglesia. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. ¡Vamos otra vez! y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. ¡Vamos otra vez! xD ney Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria aquí y ahora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y aquí Vamos y le se levanta tus manos y dile Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y aquí Queremos más de tu gloria, queremos más de tu gloria Queremos más de tu gloria, queremos más de tu gloria aquí y ahora Vamos a decirlo una vez más Queremos más de tu gloria, queremos más de tu gloria, queremos más de tu gloria aquí y ahora ¿Cuántos creen que Jesús es el centro de nuestra vida? Te adoramos Dios El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Y nada importa más que tú Y todo el universo Y todo el universo Y ríe en voz de ti Jesús Y tú eres el centro Jesús Y todo el universo Y la voz de ti Jesús Y todo el universo Tú eres Señor, nada importa más que tú, y todo el universo gira en voz de ti Jesús, de ti Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y todo el universo gira en voz de ti Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Y todo el universo gira en voz de ti Jesús. Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Reconocemos tu Señor, reconocemos tu santidad, reconocemos tu gloria, te declaramos el Señor de señores. Jehová, raro, hermoso Salvador, hermoso libertador. Tú que reinas, que bendices, que amas, que sanas todas nuestras dolencias, que rescataste nuestras vidas del odio, que rescataste nuestras almas, Terceor de la muerte, de la miseria. Gracias Cristo que moriste por nosotros en la cruz Gracias por darnos vida, gracias por darnos paz Gracias por ese sacrificio, gracias Jesús Gracias Jesucristo, gracias Dios Gracias Jesucristo por hacernos dignos ante la presencia del Padre Gracias, gracias Gracias porque tu sangre nos cubre, porque tu sangre nos cubre en todo momento Porque tu pacto nos sella, nos cubre, nos ayuda Jesús el centro de nuestras vidas eres tú Iglesia Nueva Vida te dice el centro de nuestras vidas eres tú Jesucristo Rey Eres tú Padre Eterno Aleluya, Aleluya Fluye Espíritu Santo de Dios Fluye Espíritu Santo de Dios Fluye, Amado Espíritu Santo de Dios Fluye, Amado Espíritu Santo de Dios Fluye, 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 Fluye con tu amor, con tu suavidad Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, Tócanos Tócanos, Tócanos, Tócanos Nos rendimos a ti, nos rendimos a ti Nos rendimos a ti, Jesús Nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti, Jesús Esos pueblos de Dios, esos pueblos de Dios Ofrenda, 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 ofrenda Eso, 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 hay lágrimas en este lugar En la presencia del Santo con nosotros Aleluya, Aleluya Sí, 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 más, más de ti, Espíritu Santo Más de ti, Espíritu Santo Anhela más, anhela más Ahí donde estás, hay más para ti En el nombre de Jesús En este momento yo veo cargas que se están levantando En este momento yo veo como sacos, sacos de cargas que se levantan Cargas, cargas que no son de ustedes Y en este momento yo veo se desatan y se levantan Se levantan, no hay opresión, no hay carga El Espíritu Santo está obrando, está obrando, está obrando Gracias, 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 gracias Espíritu de Dios Gracias, Espíritu de Dios Gracias, Espíritu de Dios, gracias Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Más, 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 más Abrázate, hazte uno con el Espíritu Santo Hazte uno ahora con el Espíritu Santo Santo, 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 Santo Gracias fuerte Y todo el universo Miramos de ti Jesús De ti Jesús Y tú eres el centro Si maestro Nada importa más que tú Y todo el universo Gira en pos de ti Jesús De ti Jesús Y de mi ser hasta el cielo Cristo seré el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Vamos iglesia Vamos iglesia Nuestra vida está viva Y es Jesucristo Fuerte pueblo de Dios ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios Gloria a Dios En ese mismo gozo Saluda el que está a tu lado Y dile Que Jesús siga siendo El centro de tu vida Aleluya Gloria Aleluya 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 Aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, y te adoramos hoy, Aleluya, Aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, Él es un fiel. Toma tu lugar amada iglesia, gloria, gloria al Señor, buenas tardes iglesia Nueva Vida, como están, bendecidos, bien, en victoria, amén, contentos, verdad que sí, porque Dios es que, Dios es bueno, Aleluya, gloria, gloria al Señor, mire que lindo, el pueblo de Dios llegó a la casa, Hoy, gloria a Dios, le doy las gracias, porque usted escogió estar aquí, en la casa de Dios, verdad, y oremos por nuestros hermanos, que probablemente no pudieron llegar, por causas de trabajo, o causas de salud, amén, pero que lindo es habitar juntos, en armonía, gloria al Señor, Bienvenidos sean todos a iglesia Nueva Vida, donde todo comienza, y ese comienzo, quien nos los da, Jesucristo, y a Él sea la gloria. Para aquellas personas que nos han hecho el honor, de visitarnos en la tarde de hoy, por primera vez, mi nombre es Sara Bernier, soy la esposa del pastor local, Carlos Bernier, y me gustaría conocerle, si hubiera entre nosotros, una linda persona, que nos ha hecho el honor, de estar con nosotros, por primera vez, y levanta su manita. A ver, donde, bienvenida, tenemos un regalito para ti, gracias, muchas gracias, y esperamos que se repita, muy amable de tu parte, quien más entre nosotros, quien más, quien más, quien más, quien más, aleluya, aleluya. Bueno, los demás somos de casa, gracias, gracias a la persona que invitó esta linda dama, gracias al miembro de la congregación, que lo invitó, aleluya, vamos a seguir así, porque nosotros somos la sal de esta tierra, verdad, y los recién convertidos, me van a decir, pastora, como que la sal, que es eso, si yo soy bien buena gente, no, somos la sal, porque le damos sabor, le damos que, que las cosas permanezcan, porque la sal, sazona, pero también hace que las cosas perduren, verdad, Y eso quien lo ha hecho, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios, pero también usted, usted que ha decidido, yo voy a seguir de aumento, en aumento, yo comencé una nueva vida, yo tengo ahora un papel en blanco, como este que está aquí, y yo voy a escribir de ahora en adelante, cosas diferentes, porque ahora yo tengo un nuevo dueño, y un nuevo Señor, que se llama, Jesucristo, Jesucristo, amén, el pasado si pasó y se quedó atrás, no hay que mirarlo, para no convertirnos en estatua de sal, como hizo la mujer de los, verdad, a mirar hacia adelante, los que quieran mirar tu pasado, que lo sigan mirando, usted enfóquese junto conmigo, hacia adelante, porque largo camino nos resta, amén iglesia amada, Claro que sí, largo camino nos resta, que si cometí errores con mis hijos, no nos quedemos ahí, aprovecha la etapa que tienen ahora, y a restaurarnos y a sanarnos, que si cometí errores con mi esposo, con mi pareja, con mis parientes, olvídese, con mi propia vida, olvídese, todos los días son nuevas su misericordia, Misericordia, hoy se levantó una zarita, diferente, hoy se levantó una lucila, diferente, hoy se levantó un hermano Rafael, diferente, porque, porque cuando el alba estaba naciendo, escrito está, una nueva misericordia, se estaba desatando, para cada uno de nosotros, amén, Y nosotros, pueblo de Dios, como conocemos esa verdad, y la verdad nos ha hecho libres, cada mañana en vez de quejarnos, en vez de culparnos, en vez de trintecernos, decimos, hoy yo me levanto y agarro mi nueva, De paz, de benignidad, de templanza, de pancedumbre, de fe, como nos predicaba el pastor el domingo pasado, que bueno estuvo ese tema, verdad, que si, cuantos se acuerdan de aquellas cadenas que él trataba de romper, Verdad, fe, fe para creer, gozo, aleluya, el gozo, eso somos tú y yo, y porque eso somos nosotros, porque Cristo vive en nosotros, y eso es Cristo, amén, que lindo, gloria a Dios, Le voy a dar un tiempo para que nos preparemos, en nuestro tiempo, y ofrenda, amén, tome un sobre, manita arriba, los hermanos que necesiten sobre, aleluya, mis hermanos mujeres, muy amablemente, irá con usted, prepare su mejor ofrenda, prepare su mejor ofrenda, Por favor, escriba su nombre claro, por favor, trate de escribir siempre un solo nombre completito, amén, pero prepare su mejor ofrenda, para nuestro Señor Jesucristo, amén, porque Él es el centro de nuestra vida, aleluya, aleluya, Santo, santo, aleluya, somos diferentes, anoche yo pensaba, no me dormía hasta muy tarde, como hasta las seis de la mañana, y anoche yo pensaba, lloraba por el pueblo, Y yo le decía, a veces el ser humano, que no conoce, ve la iglesia cristiana, como los evangélicos, como los herejes, que tienen otra religión, y tradicionan nuestra religión, o ven la iglesia cristiana, Con muchos nombres, y nombres que a veces, hasta son, desagradables, pero yo decía, siempre en mi mente está, y me venía aquí, que la iglesia es la novia de Cristo, Y sabes una cosa pueblo, en lo que preparas tu ofrenda, mi muchacho del medio se va a casar, y está haciendo los preparativos, el que se comprometió aquí al frente, Y yo veo como Él cuida a su amada, pero también yo veo como su amada se está preparando para Él, El mejor vestido, la mejor corona, las flores, el anillo, y cuando yo miraba anoche y pensaba, yo decía, la iglesia, todos, somos la novia, Mi hijo ama mucho a su novia, Dios ama mucho a su novia, Jessy se está preparando con amor, y está tan ilusionada, nosotros como novia, nos estamos preparando con lo mejor, Y estamos tan ilusionados, tan con fe esperando ese día, Somos el pueblo de Dios, no dejemos que los tiempos de hoy día, las influencias del mundo, nos cambien el nombre, Nosotros no somos fanatismo, nosotros no somos locura, nosotros no somos religión, nosotros no somos vergüenza ni mentira, La iglesia de Dios es la novia de Cristo, la iglesia de Dios, somos los restaurados, somos los perdonados, Somos los que tenemos vida, vida en abundancia, y más bonito dice la palabra, somos real sacerdocio, linaje escogido, Y mira esto, pueblo adquirido por Dios, aplaude a Dios, eso es cierto, y cuando yo oro por la iglesia nueva vida, Yo oro por el pueblo de Dios, cuando usted se mire, cuando otras personas traten de traerle una influencia, Digan lo que diga, usted mantenga la templanza y diga, no, yo soy el pueblo de Dios, No es el pretencioso, pero somos lo mejor, dentro de la oscuridad, somos lo mejor, amén, ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Ponte de pies, aleluya, Y yo quiero dejarte con estas palabras, porque era lo que llegaba a mi corazón anoche, Iglesia nueva vida, no te estoy hablando de orgullo, te estoy hablando de una verdad, Reviste tus vestiduras, reviste tus pensamientos, no bajes la cabeza a la mentira de Satanás, No bajes la cabeza a las amenazas de Satanás, no te escondas a las situaciones que trata de traer Satanás, Y érguete, si lo estoy pronunciando mal, perdón, levántate con valor, Revístete de tus vestiduras sacerdotales como pueblo de Dios, Y camina hacia el frente, habrán tormentas que querrán arrastrarte, Habrán situaciones que querrán golpearte, pero estamos en la roca, Y el que esté en la roca, nada lo puede mover, vendrá la tormenta, te sacudirá, Probablemente te hará fuerte, pero te garantizo que te vas a levantar, Y cuando nos levantamos, nos levantamos reverdeciendo, eso es lo bonito de Dios, Que cuando nos levantamos en el nombre de Jesús, nos levantamos de nuevo, Más fuerte, más verde, más fructífero, por eso somos el pueblo de Dios, Entonces tu presente, que yo espero que esté bien, pero si está en una situación difícil, No te esconda, no te amadrinte, di soy el pueblo de Dios, Mi presente no es mi futuro, dile en el momento, mi presente no es mi futuro, Mi futuro dile, será mejor que mi presente, sí Señor, Ahí donde estás, unge la ofrenda, De mi ser hasta el cielo, unge, unge la ofrenda, Ora por la ofrenda, ahí donde estás, Preséntale tu ofrenda al Señor, Sí Señor, Eso fue vos, Ora por ella, Dale gracias a Dios porque te permite la vida, Y te puede, puedes ofendar, Gracias Dios por los trabajos, Gracias Dios por la vida, por la salud, Gracias Dios porque nos permites en tu casa, Darte lo mejor de nosotros, Permítanos Señor, Que podamos, Larga vida, Larga salud, Larga paz, Larga bondad, Y que lo que nosotros no podamos alcanzar, Por la edad, Que nuestros hijos, Lo alcancen al doble, Que nuestros nietos, Lo alcancen, Tres veces más, Y que nuestros bisnietos, Lo alcancen, Cuatro veces más, Cristo, A ti dedicamos Señor, Las finanzas, A ti dedicamos Señor, Nuestras vidas, A ti dedicamos Dios, Todo lo que tenemos a nuestro alrededor Padre, Porque nuestra vida, Eres tu Jehová, Santifica Padre, Purifica Señor, Sella, Sella cada ofrenda aquí presente, Sella cada oración aquí presente Señor, Que seamos fructificados, Bendecidos, Expandidos, Padre, Al ciento por uno, Jehová, En el nombre de Jesús, La iglesia dice, Pasa cantando, Pasa alabando, De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, Y daré tu, Si vivirá el, De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, Y daré tu, Y daré tu, Si vivirá el, Aleluya, De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, Y daré tu, Si vivirá el, De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, Y vivirá el, Toma tu lugar, Y vivirá el, Toma tu lugar, Amada iglesia hermosa, Vamos a bendecir, Los diezmos y la ofrenda, Sacerdotalmente, En esta tarde, Si nuestro pastor pasa, Gracias hermano Miguel, Aleluya, Gracias Padre Santo, Te adoramos y te bendecimos, Con todo nuestro corazón, Y separamos estas ofrendas, Delante de ti Señor, Te presentamos delante de ti, Para que tu bendigas Señor, El que da con alegría, Con gozo, Mira aquellos que están, En necesidad de trabajo Señor, Necesidad de papeles, En cualquier necesidad Dios mío, Espiritual o material, Te pedimos Señor, Que tu obres de una manera especial, Hace domingos atrás, Estamos creyendo por tres cosas, Señor amado, Que vamos a creer, Con toda nuestra fe, Señor amado, Que tu vas a suplir, Que tu vas a romper, Que tu vas a abrir camino, Donde no lo hay, Que tu vas a poner abogados, Donde no lo hay, Que tu vas a poner las finanzas, Donde no la hay, Señor, Que tu vas a hacer, Cosas grandes, Con aquellos, Que prácticamente, No tienen absolutamente nada, Señor, Tu gracia, Tu poder, Se va a manifestar, En hacer algo, De donde no hay nada, En el nombre poderoso, De Jesús, Glorificate, En nuestras vidas, Para gloria, Y honra, De tu precioso nombre, En el nombre, De Jesucristo, Amén, Y amén, Muchas gracias, Gloria al Señor, Rapidito, Pues vamos a empezar, A los anuncios, En la tarde de hoy, Nuestro primer anuncio, Amada iglesia, Es nuestro próximo, Fin de semana, Tenemos que, Que estamos celebrando, Pero eso no le escuchó, Ni los ángeles, Que pasó, Pueblo de Dios, Que estamos celebrando, El próximo fin de semana, Cuántos añitos, Ay, Somos una iglesia, De middle school, Somos una iglesia, De nueve añitos, Pero nueve añitos, Que bueno ha sido Dios, Aleluya, Amén, Esto que ustedes ven aquí, Perdón iglesia, Fue una aportación, De un miembro de la congregación, Que quiso aportar, Para, La ayuda económica, De nuestro aniversario, Los gastos, Es un televisor, Plasma, Amén, Verdad, El G, De 55 pulgadas, El costo, Mis hermanos miraron, Y está en 800 dólares, Gracias a Dios, Un aplauso a esa persona linda, Por su generosidad, Amén, Eso es nueva vida, Nueva vida, Es una iglesia generosa, Amén, Nunca nos ha faltado, Verdad que no pueblo de Dios, Aleluya, Entonces, Vamos a tener, Eh, Unas rifas, Al final del servicio, Le vamos a estar dando, Vamos a estar vendiendo, Unos tickets, Le pido su generosidad, Y su ayuda, Porque con esto, Vamos a poder completar, Verdad, Los gastos del aniversario, Pastora, ¿Cuánto es el ticket? 10 dólares, Imagínense que por 10 dólares, Yo me lleve este televisor, Aunque no duerma 3 días, Así desvelada, De tanto brillo, Sí, Porque así pasa con lo electrónico, ¿Verdad? 10 dólares, Amén, Si usted quiere comprar 4, Compre 4, Si quiere comprar 20, Compre 20, Señor, Póngase en el corazón, Abundancia, Amén, 10 dólares, ¿Quién va a estar a cargo, De los tickets? Nuestro hermano Alfredo, Nuestra hermana Silvia, Manitas arriba, En la mesa de información, Al final, Este, Se les va a dar un rollo, Usted va a poner su nombre, Va a pagar, ¿Verdad? Este, Y le van a dar el numerito, Y para el próximo domingo, O al siguiente, Porque el próximo domingo, Va a estar pesado, Por el aniversario, Pero para el otro después, Lo vamos a rifar, ¿Dicen amén? Aleluya, Ya, ¿Se lo pueden llevar? Gracias mis hermanos amados, Gloria al Señor, Y hablando de nuestro próximo aniversario, Vamos a ver el video, ¿Está listo el video pueblo? Vamos a ver ese video promocional, Pedro hace que la gloria, El rey está aquí, El rey está aquí, Sacúdelo y dile, El rey está aquí, Tiene un milagro para ti, Un milagro para tu casa, Un milagro para tus hijos, Un milagro para tu familia, Doctores, Es que la tormenta no se detiene, Solo hasta que, Hasta que Jesús vuelve a la barca, Significa que el mismo viento, Que tumbó a Pedro, Ahora el mismo viento, Va a tener que enfrentarse a Pedro, Pedro, Pedro agarrado de Jesús, Yo no sé si alguien me está entendiendo, La prueba te puede reempujar una vez, Pero agarrado de Jesús, La prueba no te va a tumbar, Agarrado de Jesús, Vas a caminar por encima de los vientos, Vas a caminar por encima de la prueba, Vamos, Tócate a alguien y dile, Camina, 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 Vamos, Acude a siete personas, Y dile, Camina, 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 No, no lo vamos a perder, ¿Verdad que no iglesia? Claro que no, ¿Cómo vamos a estar? El viernes comenzamos a las siete y media aquí, Sábado comenzamos a las siete y media aquí, Domingo a las una y media aquí, Amén pueblo de Dios, Desde temprano venga, Invite personas, Venga con esa disposición número uno de celebrar, De darle gracias a Dios por nueve años tan bonito, Pero también de recibir, Amén, Entendemos y creemos que Dios tiene algo bonito para nosotros, Amén, Sea en la prédica, ¿Cuántas veces Dios no me ha hablado a mí a través de la prédica? ¿Cuántas veces Dios no me ha contestado desde mi niñez, Peticiones o me ha confirmado preguntas desde la prédica? ¿Verdad? Y yo sé que a muchos de los que estamos aquí va a pasarle también, Amén, Entonces, El próximo viernes comenzamos nuestro aniversario, También les queremos avisar que hay bautismos para este mes de febrero 26, Amén, Bautismos, Toda persona que desee, Anele y no sea bautizado, Favor de pasar con los hermanos Miguel y, Diáconos Miguel y Marilu Bravo, Se anotan para que tengan su clasecita y se puedan bautizar 26 de febrero, Y como último anuncio le queremos decir que al final del servicio el pastor pide que todos los directores diáconos, Salomones y directores con sus esposas, Pastor, Con sus esposas, Con sus esposas terminando el servicio arriba en el cuartito donde nos reunimos los lunes, Mientras el pastor está con los directores yo le voy a pedir que al final del servicio, Las mamás de las niñas que danzan me vean aquí conmigo, Amén, Amén mamás, Amén, Al final del servicio, Diáconos, Salomones y directores con sus esposas arriba con nuestro pastor y las mamás de la danza aquí conmigo un momento,